La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, te da la más cordial bienvenida a una edición más de Full Niños, dentro de la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola a todos, sean bienvenidos a la 34ª edición de la Full. Mi nombre es Amairani Montero y soy bióloga. Hoy vamos a realizar nuestro primer soste-brije. ¿Pero qué es un soste-brije? Esta palabra viene de la conjunción de dos palabras, soste de sostenible y brije de alebrije. ¿Te suenan dichas palabras? Apuesto que sí, pero si no, no te preocupes. Hoy te guiaré en un camino divertido en el cual aprenderás por qué el taller tiene tan peculiar nombre. Además realizaremos un bello amigo que será nuestro primer soste-brije. ¡Manos a la obra! El libro que hoy hemos escogido para el taller se llama No hay planeta bien, el cual es el viaje épico de una niña llamada Gaia para descubrir cómo era la relación con la naturaleza y la emergencia climática en otras culturas y pueblos del mundo. Y ahora procederé a leer un fragmento del libro. Aunque ha llegado la primavera, apenas se percibe en esta ciudad. Vamos a frenar el cambio climático, le dice Gaia a su abuela de camino a la escuela. Al llegar a la puerta, se pintan las marcas en la cara con la arcilla de Etiopía. Inspira la fragancia con la flor Ojo de Salmón de Canadá y cuelga en la fachada El Siapo de Samoa. Alguien le toca sutilmente el hombro, se gira y... ¡Borrión! ¡Kanahaus! ¡Tomoguet! ¡Yashun! Grita boquiabierta de la ilusión. Estamos contigo Gaia, vamos a contarle a toda tu escuela lo que nos ha enseñado la vida, le dice Kanahaus. ¡Adelante! afirma Gaia sonriendo. Tras chocar con sus manos comienza a pasar clase por clase. Somos la generación solar, le dice Gaia a sus compañeros muy convencida. Tenemos que actuar ya frente al calentamiento global. Creemos un grupo de acción en los que aprender juntos cómo transformar a la escuela, les propone Domoguet. Todas juntas y entusiasmadas salen al patio y crean los primeros acuerdos para colaborar y cuidarse en los grupos de acción. Ahora podemos pensar cómo volver a traer vida a esta escuela gris y hacerla más verde, invita a Domoguet a su grupo. ¡Sí! Y que en nuestra escuela parezca un bosque, grita entusiasmado un niño. Pensemos en la manera de hacer más ecológico, seguro y sano el camino de ida y vuelta a casa, propone en su grupo Kanahaus. ¡Al cole en bici! exclamó una niña. ¿Qué tal les pareció? Muy interesante, ¿no creen? Este cuento se encuentra lleno de simbología y de ideas prácticas para la lucha contra el cambio climático y por un mundo mejor para todos nosotros. Hablemos un poco de la sostenibilidad y los alebrijes. Pero, ¿la sostenibilidad? ¿Qué es eso? ¿Has escuchado esta palabra? Apuesto a que sí. La sostenibilidad es el uso de los recursos actuales sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Es decir, tierra nos provee ciertos recursos, tanto renovables como no renovables, y nosotros los ocupamos para nuestra vida cotidiana. Sin embargo, nosotros como sociedad o como población, hemos ido creciendo a lo largo del tiempo, hasta que ha llegado un momento en el que existe una sobrepoblación en la tierra. Debido a que esta sobrepoblación existe, los recursos se están demandando cada vez más y más y más hasta el momento en que nosotros los estamos sobreexplotando, y puede llegar un momento en el que esos recursos dejen de existir y por lo tanto las generaciones futuras no van a poder disfrutar de ellos. Un ejemplo muy común es el del agua. Tal vez has escuchado que llega a faltar el agua en tu comunidad, o que estamos en una sequía muy prolongada por lo cual existen muchos incendios. Y esto es porque nos estamos acabando el agua que existe en los mantos acuíferos, y la estamos también desperdiciando en ciertas medidas, y nosotros no estamos siendo conscientes de nuestras acciones, por lo cual las generaciones futuras, ustedes incluso, puede que en un futuro ya no tengan nada de agua, y ahora sí existe tal vez una pelea por este recurso que es de vital importancia. Existen cientos de problemas ambientales que están afectando en estos recursos, como lo son la contaminación. Tú sabes que la contaminación existe en muchas formas. Existe la contaminación del agua, existe la contaminación del aire, existe la contaminación lumínica incluso, o la contaminación auditiva. Y todos estos problemas, ¿por qué son causados? Por el mismo hombre, y a quienes afectan, al hombre, y a la biodiversidad que existe. Otros problemas más, que podemos remarcar, es por ejemplo, que como somos muchos humanos en la Tierra, necesitamos dónde vivir. Y pues como nosotros necesitamos estar en un lugar que tenga ciertos recursos, nosotros vamos a deforestar el ecosistema que anteriormente se encontraba en ese lugar. Por ejemplo, si tú vives en una ciudad muy pequeña todavía, puede que ahí antes era un bosque, o una pequeña selva, o algún otro ecosistema. Pero, ¿te has preguntado qué pasó con toda la vegetación que existía ahí, o incluso con los animales que ahí antes habitaban? Tal vez, ellos dejaron de existir y nosotros no los conocimos nunca. A raíz de esto, nosotros hemos generado todavía más problemas ambientales que día con día vemos, y que son un tema muy importante del cual debemos hablar. Por ejemplo, el tema de la moda. ¿Alguna vez te has cuestionado qué es lo que vistes, o de dónde viene tu ropa? Actualmente, nosotros vestimos con ropa muy muy bonita que vamos y compramos a las plazas comerciales. Pero, esta ropa tiene cierto tiempo de vida. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros nos la ponemos una vez, la echamos a lavar, se está desgastando. Y luego, esta ropa tiene un tiempo de vida muy 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 corto, porque se rompen muy fácil, se desgasta. ¿La ropa después qué le pasa? Se convierte en contaminación y va a dar a un basurero, va a dar al mar incluso. Y, pues, hay cientos o miles de toneladas de ropa que no se puede degradar, no puede regresar a la tierra, bueno, al suelo. Y, después, ¿qué hace? Pues, termina contaminando y matando a la biodiversidad que existe en ciertos lugares. Otro problema que se tiene con la ropa es que, pues, tienen colores muy bonitos, son fibras muy bonitas, ¿no? Pero, ¿cómo se obtienen esos colores tan bonitos de nuestra ropa? Estos colores se obtienen de tintes que son sintéticos. Y estos tintes sintéticos, al quererlos incorporar en la tela con la que se hace nuestra ropa, se van al agua, por lo cual la contaminan. Y, pues, si esa agua a la cual se fue el tint tiene un desemboque en un río, lo va a terminar contaminando y va a terminar matando la biodiversidad de peces o de anfibios que se llegaran a encontrar ahí. Y, pues, nosotros tal vez también podamos salir afectados, porque nosotros podemos beber de esa agua y después vamos a tener muchos problemas médicos porque el agua se encuentra contaminada. Entonces, tal vez no todo sea un caos, porque existen diferentes acciones que nosotros podemos incorporar en nuestra vida diaria para combatir un poco de esos problemas ambientales. Tal vez tú conozcas algunos, como, por ejemplo, la regla de las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar. Te pongo el ejemplo con la ropa. Si tú tienes una ropa que es buena y que tú ya no vas a ocupar en un futuro, la puedes donar a personas que la necesiten y así ellas podrían ya no gastar en más ropa de moda rápida y darles una segunda oportunidad. También podemos hacer compras de segunda mano. Esto quiere decir ir a sitios en donde venden ropa usada que incluso tiene muchísimo tiempo de vida aún y nos puede servir a nosotros. Este tipo de ropa lo puedes encontrar en bazares, la puedes encontrar en el mercado o en lo que coloquialmente conocemos como tianguis o tiendas de antigüedades incluso. Tú ahí puedes encontrar ropa muy buena a la cual le puedes dar una segunda vida. Otro tipo de acciones que podemos hacer es el reciclar o separar nuestra basura. La basura, pues como sabemos, se separa en inorgánica y orgánica. Y también hay otras divisiones, como por ejemplo, lo inorgánico que se puede reciclar y lo que no se puede reciclar. Entonces, estas pequeñas acciones a nosotros nos ayudan mucho a combatir estos problemas ambientales, pues a pesar de que son acciones personales, nos ayudan y les estamos aportando a la Tierra un poco de ayuda para combatir todo este tipo de problemas que ha sido generado por el ser humano. Tú como pequeño puedes hacer mucho aún por tu planeta. Hablemos también de los alebrijes. Alebrijes es una palabra que tal vez hayas escuchado por ahí con un adulto o tal vez con tus amigos, pero, ¿qué es un alebrije? ¿Es un bicho raro? O, pues, ¿existen los alebrijes en verdad? Pues sí, los alebrijes son formas de animales que se combinan con otros animales y tienen colores muy bonitos, tienen formas muy diversas. Esos animalillos son originarios de Oaxaca y fueron creados en 1918 por una persona que tuvo una pesadilla, ya que soñó que un animal con alas inmensas, con alas enormes y cuerpo de un animal que no correspondía a esas alas, lo atacaba. Por lo cual su miedo lo hizo representarlo en un animal hecho de papel maché o de cartón. Él lo plasmó, le dibujó un cuerpo muy bonito y le dibujó unas alas inmensas y coloridas y a eso lo denominó alebrije. Los alebrijes son en la actualidad un emblema de México que se encuentra en todo el mundo y cuando nosotros vemos un alebrije hecho con la inspiración de cualquier animal, decimos, ¡ah! Es proveniente de México. Porque tiene colores muy vistosos, formas muy bonitas y puede ser completamente de tu imaginación. No necesita apegarse a la realidad. Puede ser un animal completamente sacado de lo que tú pienses o de lo que a ti te guste hacer. Y ahora sí, para iniciar nuestra actividad, los materiales que vas a necesitar son dos calcetines viejos que tengas en casa y que ya no ocupes, retazos de tela que tengas por ahí o ropa que ya no te sirva cortada en trozos. También vamos a ocupar un listón o una agujeta. Vamos a necesitar cinta adhesiva o silicón frío. Yo te recomiendo que utilices la cinta adhesiva. También vamos a ocupar dos ojitos móviles o dos botoncillos que tengas por ahí, no importa la forma o el tamaño. Y por último vamos a necesitar un par de tijeras, preferentemente que sean punto roma. Y recuerda que no necesitas comprar ninguno de estos materiales, todos los puedes tener en casa. Así que pídele a un adulto que te ayude a buscar los materiales y que también te ayude en la realización de tu sostebreje. Para realizar nuestro sostebreje, primero debemos visualizar qué animal nos gustaría realizar. Recuerda que los alebrijes tienen muchas formas de animales en una sola representación. Yo por ejemplo quiero hacer un oso con alas de abeja y para ello en mi calcetín voy a rellenarlo con la tela que previamente corté. No importa si son círculos o son cuadrados, lo que importa es que esté cortada en retazos. Y voy a rellenar el calcetín hasta que empiece a tomar cierta forma alargada. Lo vamos a acomodar muy 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 bien. Ya que empiece a tomar esta formita alargada, lo vamos a amarrar con un poco de listón. Vamos a cortar un cachito y vamos a proceder a amarrarlo. De esta forma. Vamos a asegurar los nudos para que no se nos vaya a salir el relleno. Y va a tener primero esta forma. Posteriormente pueden con otro cachito de listón dividir el cuerpo en dos para que tenga la cabecita y el cuerpo. Yo lo que hice fue de mi otro calcetín cortar la parte inferior y se hizo como este tipo de anita. Entonces lo que voy a hacer es amarrarlo de esta forma para dividir el cuerpo. Y así también queda un poco más de acuerdo al color de mi calcetín y ya se empieza a ver que esta es la cabeza y este es un cuerpo. ¿Ya vieron? Ya que tenemos nuestro oso en esta forma para formar sus cuatro patitas vamos a tomar nuestro calcetín el cual pues yo ya he cortado previamente y vamos a cortar una tira del grueso que ustedes quieran. Esta tira después la vamos a cortar en trocitos para que sean nuestras patitas y lo que vamos a hacer es solamente cortar esto en forma de circulito o de óvalo y nos va a quedar esta formita. esta formita después se la vamos a pegar en la parte de enfrente de nuestro oso para que sean las patitas. Yo ya he unido las cuatro patitas pero si a ti te resulta complicado lo que debes hacer es cortar un pedazo de cinta adhesiva doblarlo colocarlo en la patita en la parte de atrás de aquí y después solamente lo vas a unir a su cuerpo de esta manera y va a quedar pegada a la patita y pues se pueden remover. Esto mismo lo vas a hacer para las orejitas para las cuales vas a cortar dos pedacitos en forma circular de la orejita y los vas a pegar de igual forma con cinta adhesiva. Nuestro osito ya está tomando forma ya tenemos la cabeza ya tenemos el cuerpo ya le pegamos las patas y las orejas y ahora lo que vamos a hacer es pegar los ojitos o los botones yo voy a colocar unos ojitos móviles pequeños para que se vea más animado y estos también los puedes pegar con un poco de cinta adhesiva la vas a cortar en un trocito pequeño tenemos nuestro pedazo de cinta y la vas a doblar igual en un circulito y ya que tenga esta formita se la vas a pegar atrás al ojito y lo vas a colocar en donde te gustaría que tuviera sus ojitos tu oso y lo mismo lo vas a hacer con el otro ojito yo ya he colocado los ojitos con la cinta y también con algún botoncito que tú llegues a encontrar en casa puedes usarlo para ponerle una naricita y si gustas también con un cachito de listón que te llegara a sobrar le puedes formar una pequeña boquita pero pues a mí me gusta como se va viendo ahora vamos a pasar a las alas para formar las alas yo tenía estos pedacitos de tela que encontré por ahí y lo que hice fue cortar dos rectángulos no importa el tamaño que tengan estos rectángulos y este rectángulo lo doble por la mitad y después corté para que se vea una forma un poco circular esta forma circular es para que simule que son las alas y te debe quedar de esta manera y también lo debes hacer por este lado posteriormente lo que vas a hacer para tener las dos alas es doblarlo por la mitad en esta forma y vamos a poner un poco de cinta para que se dividan las dos alas y se va a formar como un tipo moñito ya que tengo las alas en esta formita aquí se encuentra el diurex voy a repetir lo mismo con mi otro pedazo de tela de otro color tú puedes elegir el color de alas que te guste ni el tamaño que más te guste e incluso tú puedes hacerle algunas formitas en las alas para que no solamente se vean en circulito pueden tener formas puntiagudas o formas más circulares entonces ahora lo que vamos a hacer para pegársela a nuestro amiguito es por la parte de atrás las vamos a unir con un poco de cinta de aquí hacia acá yo las he pegado en esta forma para que quede una encima de la otra ya que recordemos que las abejas tienen cuatro alitas o sea dos pares y pues así los vamos a acomodar para que se vea que son sus alas ustedes pueden acomodarlas en el orden que les guste pero que se vea que son cuatro alitas el primer par y el segundo par y así ya está quedando nuestro sostebrije finalmente voy a agregar algunas decoraciones que me gustaría que tuviera mi sostebrije pues recuerden que los alebrijes no son perfectos ni apegados a la realidad y mientras más decoraciones tengan más especiales van a ser y más toques suyos van a tener por lo cual a mí me gustaría que tuviera aquí un pequeño corazón en su pancita y encontré dos pinzitas que suelo utilizar diario y se las voy a poner como adornos en sus orejitas ya que mi sostebrije es una niña ahorita vuelvo y así quedó mi sostebrije con todos los materiales que estaban en mi casita ¿qué tal quedó el de ustedes? déjenlo en los comentarios con el hashtag biohavior en la full 34 esto ha sido todo por el día de hoy esperamos que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido un poco sobre la sostenibilidad y por qué es tan importante los invitamos a seguir participando en las actividades que se estarán realizando en esta edición de la full sigan todas las redes sociales y no se pierdan ninguna nos vemos la feria de todos agradece tu asistencia y no se pierdan y no se pierdan